Bien, está con nosotros nuestro compañero Manuel Acevedo para presentarnos las informaciones deportivas, Ana. Adelante, Manuel. Muchísimas gracias. Bueno, más incorporaciones en el roster de las Estrellas Orientales para la serie del Caribe, incluyendo un gran lanzador del conjunto verde en este Panamá 2019. Los detalles a continuación. Las Estrellas Orientales acaban de incluir al lanzador zurdo cubano Néstor Cortés y al infielder Iván Castillo en el roster del equipo que representará a la República Dominicana en la serie del Caribe que será celebrada en Panamá este 2019. Néstor Cortés fue uno de los mejores lanzadores de la liga. Fue el pitcher del último partido de la serie final del IDOM frente a los Toros del Este. Iván Castillo fue adicionado al roster de las Estrellas, ya que tendrán un jugador de cuadro menos ante la salida del roster de Orlando Calixte por decisión del jugador. El infielder de los Leones del Escogido debutó la pasada temporada en el béisbol profesional dominicano y actuó en 11 juegos de la serie regular y 16 juegos en el round robin. Mientras las Estrellas se preparan para ir a Panamá, la celebración de la serie del Caribe podría estar en peligro, según explicó Eric Almonte, presidente de la Confederación de Peloteros Profesionales del Caribe, con Peproca, por desacuerdos con los premios actuales, por lo que exigen que se retracte el descuento realizado por Pueyrrera. La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe anunció rebajas de un 30% a los premios para los equipos campeón y subcampeón de la serie del Caribe. El también presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, FENAPEPRO, explicó que está viajando a San Pedro de Macorís, sede de práctica de las Estrellas Orientales, para reunirse con los peloteros. La Compeproca representa peloteros dominicanos, puertorriqueños y venezolanos, pero Almonte explicó que no ha habido contacto con los representantes de Venezuela. Más del béisbol. La Academia de Béisbol de los Mellizos de Minnesota, con sede en República Dominicana, celebró con una solemne ceremonia de graduación la investidura de un grupo de prospectos peloteros que recibieron sus certificados de bachilleres, mientras que otros atletas que integran el programa fueron promovidos al siguiente nivel, a través del programa académico que ofrece Centros APEC de Educación a Distancia, CENAPEC. Jorge Polanco, jugador de los Mellizos de Minnesota en Grandes Ligas, destacó la importancia de esta actividad. Es muy importante, ¿sabes? Este evento que ellos realizan y estas grabaciones que ellos están haciendo con los muchachos. Tú sabes que nosotros, como peloteros, casi siempre nos olvidamos de los estudios. Entonces eso es muy bueno de que ellos nos enseñen a nosotros de que tenemos que estudiar, porque uno nunca sabe, tú sabes, la pelota no es para siempre y creo que es demasiado importante. Y me alegro mucho de que estos eventos así se realicen. Esta es la primera graduación del programa académico en la Unión CENAPEC y los Mellizos de Minnesota. Y esto es todo lo que tenemos en materia deportiva. Por mi parte, un placer hablar de deportes. Muchísimas gracias, Manuel. Buenas tardes.